La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Valoramos y apreciamos la presencia de Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, quien está con nosotros para que nos informe la visión de la fiscalía en relación al señalamiento del CCI Laguna sobre el incremento en los indicadores delictivos. Gracias, fiscal, por estar con nosotros. Les saludamos. Buen día, Lincia Marcela Sórenes. Bueno, para que nos diga, ¿ustedes están de acuerdo con la medición y con los señalamientos en los indicadores delictivos que hace el CCI Laguna? Mire, Lincia, no solamente estamos de acuerdo con las precisiones que se contienen en ese informe. Ese informe es un informe muy amplio y detallado que efectivamente se recaba a partir de la información que alimenta el Sistema Nacional de Seguridad. Solamente que habría que advertir cuál es el contexto de la información porque, en primer lugar, bueno, pues se maneja en términos de la zona metropolitana Laguna, en la que se incluyen cuatro municipios que son Matamoros, Torreón, Gómez y Lerdo. En esa medida, bueno, conforme al número de habitantes, se establecen las medidas nacionales para determinar cuándo estamos arriba o cuándo estamos abajo de la media nacional. Con lo que respecta a Torreón en particular, efectivamente, en el año 2017 hubo un aumento tanto en homicidios como en robos, que son los indicadores más importantes que se analizan a nivel nacional. En homicidios sí tuvimos alrededor de 20, 21 eventos más en relación con el 2016 y eso implica precisamente el porcentual que ellos señalan. También en robos hubo un aumento, pero creo que es importante destacar que este índice del 2016 era precisamente el referente más bajo que habíamos tenido desde el 2012. Creo que en el 2012 fue el momento más álgido tanto en materia de homicidios como robos y esa es la razón por la que ahora estamos de alguna manera compitiendo con nuestros propios índices o récords del año 2016. En este año nosotros esperamos mejorar las expectativas, sobre todo en torno a la coordinación que existe con las dependencias de prevención del delito, con todas las autoridades policíacas, pues, policías preventivas tanto municipales como estatales, todos los que formamos parte del grupo de coordinación en torno al mando especial de la laguna. Bueno, esto es muy importante que así lo evaluemos, la manera en que ustedes están actuando para darle más seguridad a la laguna y a todo Coahuila. Entonces, en ese sentido, fiscal, ¿cuáles serían los retos más importantes que tienen delante, sobre todo de acuerdo al comportamiento del último mes en materia delictiva? Bueno, yo creo que ya estamos trabajando en eso. Debo decirle que, por ejemplo, en el último mes en Torreón particularmente, sobre todo, bueno, estamos hablando de enero, de febrero en relación con enero. Febrero tuvo una disminución importante en materia de homicidios, no sé, de alrededor del 50, 60 por ciento. Tuvimos cinco eventos en la laguna, en Torreón, contra el 17, 14, no recuerdo cuántos tuvimos en el primer mes, ¿verdad? Pues, creo que estamos en el camino de poder generar políticas de prevención, insisto, junto con las dependencias que tienen que ver con la prevención. Bueno, aquí, este, no cabe decir que a uno le toca una parte y a otro, la otra, aunque sea legal decirlo. Me refiero a esto. Nosotros, como fiscalía, nos toca la investigación de los hechos, lo estamos haciendo. En la medida en que, este, van avanzando las indagaciones, pues, hemos resuelto cuatro eventos del último mes pasado. Estamos en el camino, pero aquí lo importante es la unificación de criterios, la participación conjunta en las actividades. Estamos generando también ya ahora, este, en todo el estado y particularmente en la laguna, unidades de análisis de la información contextual que tiene que ver con establecer o conocer los fenómenos, los fenómenos criminológicos, por qué están ocurriendo, en qué parte están ocurriendo, y entonces, cómo poderlos atacar. Creo que esta parte es muy importante. Empieza a darnos resultados porque, como le insisto, venimos de un índice muy alto hacia abajo. Fíjese muy bien. En la misma, este, análisis que hace el CCI, también se establecen algunas láminas en las que, por ejemplo, Durango y Coahuila son los primeros lugares que salieron de los índices altos del dos mil doce. Durango está en el lugar treinta y uno y Coahuila en el lugar treinta y dos. Esto se lee en forma inversa. ¿Por qué? Porque son los que más rápido salieron. Tienen un índice entre el setenta, entre el sesenta y setenta por ciento de disminución en relación con aquellos, con el año dos mil doce. Y eso es una lámina que viene en el informe del CCI. Por otra parte, también, por ejemplo, Coahuila, en completo el estado, está en el lugar veinticinco, con, quiere decir, con menos víctimas de homicidios que en el año pasado, en el dos mil dieciséis, el año pasado anterior al que hace el estudio. Entonces, creo que estamos en el camino, creo que estamos mejorando las expectativas, pero todo tiene que ver precisamente porque exista una coordinación entre todos los que intervenimos en esta labor de seguridad pública. Ajá. Sí, y bueno, también la participación de nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que significó el incremento a robo a usuarios de la banca aquí en el municipio, pues tiene que también que ver con las medidas preventivas que nosotros mismos tomemos, que no debería ser lo ideal. Lo ideal sería que no tuviéramos que cuidarnos de nada ni de nadie, pero en el esquema que tenemos en este mismo momento, pues tenemos que adaptarnos a una situación como la que vivimos. Claro que sí, tenemos que tomar medidas preventivas. Es cierto que no podemos echarnos en la maca porque en el año dos mil dieciséis fue un año óptimo para la reducción de los índices. El robo es el referente porque, bueno, finalmente la sociedad también debe poner una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, en lo particular, yo he insistido en que en La Laguna, y particularmente en Torreón, cuando se tenga que mover dinero en efectivo, pues bueno, cuando sea estrictamente necesario, porque hay otras formas de pagar, a través de tarjeta de nómina, a través de transferencias electrónicas, a través de una serie de mecanismos que permiten no traer a la vista el efectivo, pero cuando fuera absolutamente necesario, y lo he dicho en el programa, que este, bueno, con gusto nosotros proporcionamos elementos de seguridad altamente capacitados y confiables para que se hagan los retiros de los dineros en efectivo, se haga la distribución adecuada, y finalmente no tengamos el problema del robo. Claro. El día de ayer se efectuó un foro importante, foro, y decía Jacobo Dayán, investigador, pero además también experto en materia de derechos humanos, que, bueno, habría que revisar todavía los casos de la violencia que se suscitó y que desgraciadamente todavía deja secuelas aquí en Coahuila. Y hacía referencia específicamente a los casos del penal de Piedras Negras, al caso de Allende, pero decía que se están pidiendo los eventos que se conocen en función de la documentación que se requiere para ir más allá en la investigación de los fragmentos encontrados en Patrocinio, en San Antonio de Gursa, Estación Claudio y algunos otros. Inclusive, informó que también entregarán datos de Saltillo, con los que pretenden hacer un mapeo de los años de mayor violencia en Coahuila. La revisión de los temas en materia de seguridad de lo que se vivió en otro momento, ¿qué nos arroja? ¿Qué resultados, según la Fiscalía, pudiera originarnos en favor de combatir la violencia y de prevenir que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó? Esto último que usted menciona es la parte más importante. Los diagnósticos, porque en realidad son diagnósticos, son clínicas de diagnóstico, esas investigaciones que se hacen respecto a hechos ya consumados, pero que nos sirvan para determinar estrategias para no permitir que eso vuelva a ocurrir. Además, dentro de esa estrategia también se trata de lograr conocer lo que realmente ocurrió. Yo, en forma particular, soy partidario precisamente de esos estudios, de esos análisis, sobre todo contextuales, que nos permitan advertir por qué ocurren los fenómenos, cuáles son las causas adyacentes, todo lo que ocurre alrededor, pues para poder establecer mecanismos para prevenir la violencia, los delitos, pero finalmente para también conocer qué fue lo que ocurrió. Y finalmente, algo muy importante creo que es sancionar a responsables en caso de haberlos. Muy bien, fiscal, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros en Contextos, tener su voz y escuchar las políticas que se están implementando y los resultados que están ofreciendo en materia de seguridad aquí en Coahuila. Muchas gracias. Gracias, de sus órdenes. Hasta luego, gracias.